Seguimos con más charlas de café, yo aprovecho este look navideño y esta previa de la navidad ya que falta muy poquito y estamos a solo días de armar el arbolito para llegar hasta Megashop Express y acercarles a ustedes algunas ideas de que le podemos poner a nuestro arbolito este año, aquí están con todos ya hace algunos días por supuesto anticipándose la navidad estamos con Fernanda que nos recibe por primera vez aquí, ¿cómo estás? Gracias. Bien, buenas tardes a todos, primero gracias por ofrecernos este espacio para comentarte un poco cómo nos venimos preparando para este mes de diciembre. Con todo, ya cuando empezamos a ver anticipadamente todo lo de la navidad de los comercios y decimos se nos vino el año encima, ¿se ha pasado volando esta última parte? Se ha pasado volando, sí, nosotros por lo general siempre esperamos esta fecha porque nos gusta mucho, más que nada lo que es el tema de la preparación, notamos este año que la gente está con un poco más de ánimo, más entusiasmada y como que volvió ese espíritu navideño que se perdió hace unos años atrás. Así que nada, nos venimos preparando con muchas ofertas y muchas cosas lindas para mostrarles. Bien, acá estamos en el pasillo central, se podría decir, más allá de que adelante están todos los arbolitos, nosotros vinimos acá de lleno donde están por ahí las cosas que más reponemos, porque el arbolito siempre alguno compra, pero por ahí usamos el que tenemos el año pasado, pero siempre es lindo incorporarle algo nuevo al árbol, sobre todo cuando hay niños en la casa que es todo un ritual, ¿no? Claro, sí, 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 el árbol si bien se vende muy bien, pero es algo que uno no repone todos los años, a veces cambiamos y a veces no, pero sobre todo lo que es adorno, tenemos mucha variedad en un montón de cosas y un montón de precios súper accesibles para todos aquellos que quieran venir a mirar y a poder comprar. Y hay de todos los colores, a mí me encantan estas borlas así, no son borlas, son como boas, boas guirnaldas. Bueno, de todos los colores, mucho blanco, que hay árboles blancos también. Sí, este año se usa, perdón, se usa mucho el blanco y se usa mucho lo que son las flores. Ajá. Nosotros tenemos igual preparado para la gente que no sabe cómo decorar su árbol, algunos tips ahí en lo que es flores, rosas. Dame algunas ideas como para combinar, porque son las que tenemos por aquí. De las flores, sí. A mí me gustan mucho los árboles. Esa flor que es bien típica, ¿no? Hermosas, tenés con brillo, sin brillo, individual, por tres, por cinco, para que la gente pueda ver distintos precios, distinta variedad y pueda ver cómo armar su árbol de la mejor manera. Bien, un árbol distinto. Un árbol distinto. Yo creo que estas flores no solamente para el arrolito, porque se me ocurre que quedan muy bien para centros de mesas, para decorar distintos espacios. También, también te puede servir para decorar la casa, sobre todo la mesa, que este año también se nota mucho en la gente que viene entusiasmada con el tema de la decoración de la mesa. Tenemos más posibilidades de reunirnos, ¿no? Exactamente. Ya hay como menos miedo, aunque hay que seguir cuidándose, por supuesto, pero tenemos hambre de reunión. Claro, la gente tiene ganas de festejar. Sí. Eso es lo que nosotros venimos notando y nos pone contentos, porque también podemos ofrecer, ofrecerle muy buenos precios para que puedan decorar la mesa de la mejor manera. Bueno, tenemos, por supuesto, adornos, gran variedad de lo que son los típicos. Mira estos. Los típicos. Me encantan estos, que parecen como luminosos. Tienen que producir. Con, bueno, adornos muy tradicionales que van incorporando nuevas formas, ¿sí? Exacto. Sí, tenemos la clásica bola navideña, que tenemos muchos colores. Después podemos tener algunas mariposas, que este año entraron algo. Y después tenemos todo lo que es adornito en peluche a Papá Noel. Tenemos variedad también. Tenemos campanitas, para que la gente pueda elegir cómo decorar. Y después el toque final, que son las luces, ¿no? Me gustan particularmente estas que están acá, que ahora se usan mucho para exteriores, ¿no? Para decorar los jardines y demás. Exacto. Sí, tenemos la misma variedad que el año pasado. Pero este año entró, que hace mucho no entraba, son las luces enchufe. Las famosas luces de antes que enchufabas. Bueno, este año volvieron a entrar. Claro, porque venían como con pila. Claro, se prohibió un tiempo, entonces empezaron a abrir todas con pila. Pero este año volvió a entrar la famosa luz. Enchufamos el arbolito y desenchufamos el arbolito. Exactamente. Es más práctico y, bueno, vienen como de más metros. Entonces, quizás con una cajita ya zafamos. Muy bien, perfecto. Después lo que tenemos son arbolitos chiquitos. Que me gustan estos, que son para los más... Que tenemos espacios más chiquitos, tal vez, para no armar un árbol tan grande. O para las oficinas, para empezar a decorar otros espacios. Exactamente, sí. Tenemos de todas las medidas. Bien. Arrancamos, ponele, de 25 centímetros hasta 2 metros y medio. Muy bien. Este año entró lo que es el topiario, que es algo nuevo. Que es como un pinito súper redondito. Es ese que está ahí. Exactamente. Es hermoso. Tenemos en tres medidas distintas. Armamos algunos para que la gente pueda ver cómo queda armado. Son súper lindos. Entonces, ocupa un poco de espacio para las personas que por ahí no tienen mucho lugar. Y es una novedad. Sí. Este año es una novedad. Y está ahí el espíritu navideño. Está ahí el espíritu navideño. Y después, otro de los ítems con los que también se han preparado. Y vi ahí que viene mucho color navideño. Es todo lo que tiene que ver con la vajilla. En eso, a nosotros amamos, sobre todo, lo que es el tema de decorar. Sobre todo la mesa, ¿no? Que es lo principal, digamos, de la reunión. Y, nada, tenemos una línea súper linda. Que está recién puesta. Que es todo lo que tiene que ver con el plástico. En los colores navideños. Rojo, blanco y verde. Y tenés una variedad enorme. Tenés vasos, compoteras, balls. Set de balls con compoteras. Jarras. Es muy lindo para decorar. Y después, bueno, tenemos lo básico, digamos. Que es lo de vidrio. Que podemos tener unas buenas ofertas en lo que es el tema de platos. Copas, sobre todo. Y vasos. Por ahí, para que puedan ver. Y ver qué les gusta. Y en lo que pueden llegar a llegar con su plátano. Lo bueno de eso, que es una inversión que después nos queda para el resto del año. Y la línea de plástico resuelve un montón para cuando son cenas con muchos niños. Exactamente. Para armar la mesa de los más pequeños. Que te aseguras de que no... Porque uno siempre apuesta a ponerlo mejor en las mesas de las fiestas. Pero después, cuando uno de los niños, por accidente, rompe algo. Y la realidad es que hoy en día, en todas las casas, hay muchos niños. Entonces, bueno, por ahí viene medio preparado el tema por ese lado. Y son lindos modelos, con lindos colores. Y que visten. Que visten una mesa. Así que está muy bueno. Bueno, perfecto. Con todo aquí el espíritu navideño. Y además, preparándonos para esos días. Porque va a venir Papá Noel a recibir las cartitas. También, sí. Y tenemos pensado, va, tenemos planeado que Papá Noel va a venir a Megashop el 22 y 23, perdón. El 22 y 23 de diciembre. Para que los niños de Tres Arroyos y la zona puedan venir a traer sus cartitas. Y puedan sacarse una foto y compartir un momento con Papá Noel. Perfecto. Niños y niñas, nada más porque a mí me gustaría dejar en Megashop la cartita también de Papá Noel. No haría falta que me refuerce la vajilla, Papá Noel. Podés venir, te esperamos también. Te esperamos si querés venir a... A mi sobrina, para no quedar tan mal, la traigo, la acompaño a ella y de paso tiro todo. Creo que unos cuantos vamos a querer venir a traerle la cartita a Papá Noel. Pero bueno, esperamos para que vengan y los niños sobre todo sigan teniendo esa ilusión de poder ver a Papá Noel. Y nos venimos preparando también con el tema del juguete porque ya se viene Papá Noel, se viene Reyes, así que estamos... Por eso es una buena oportunidad para traer a los niños a dejar la cartita y a observar. Los que no hicieron la cartita todavía, ¿qué le pueden pedir? Exactamente. Tenemos un montón de ingresos re súper lindos que no hemos recibido otros años, así que estaría bueno que por ahí vengan. Primero, chusmen un poco y después decidan qué van a pedir para Papá Noel. Sí, además como se viene el verano y ya incorporan todo lo que tiene que ver con elementos de playa, de jardinería y demás, ahí podemos... Todo, todo, todo. Todo lo que es para la playa, para la pile. Tenemos un montón de variedad en lo que es inflable, que el año pasado se usó re bien y este año se ve que también. Y todo lo que es el tema de playa, conservadoras, termitos de frío, así que nada, podemos ir a chusmear y ver los precios. Perfecto, a pleno esta Navidad acá me encanta, la verdad que nos refresca un poco el espíritu y nos conecta un poco con la celebración que también nos viene. Claro, la idea un poco es eso, encontrar lo que quizás se perdió hace unos años, aprovechar que la gente está con ganas de festejar, de celebrar. Entonces nada, nosotros desde nuestro lado lo único que queremos ofrecerle son buenos precios porque también sabemos que por ahí hubo un poco así de... Sí, una situación económica que nos afecta todo y que a veces nos sentimos limitados de decir, bueno, no tengo un gran presupuesto para hacer un arbolito, con poquito se pueden llevar un lindo arbolito. Exactamente, si tratamos de por ahí complacerlos en ese sentido y que puedan armar su arbolito, su mesa y la casa, digamos, con poquita plata. Muy bien, me encantó Fer, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por darnos este espacio y poder llegar a la gente de otra manera. Muy bien, muy bien, así es, de Megashop, un montón de ideas, un montón de opciones, no tenés excusas, realmente vení, acercate hasta aquí. Además están de horario corrido, Fer. Estamos de horario corrido, así que pueden venir a hacer sus compras con tranquilidad. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media. Bien, perfecto. Cuando quieran. Así que ahí salís del trabajo, el ratito que tenés después del almuerzo te venís a pasear tranquila, acá es un buen paseo, Megashop, y siempre con algo te vas a ir, te lo puedo asegurar. Y hablando de Navidad, si vos sos de los que como yo espera todo el año esta fecha, sobre todo para comer pan dulce, este es tu momento del año, ¿no? Y este es tu momento para estoquearte y este es tu momento para disfrutar y yo te voy a hacer una recomendación. Te voy a recomendar que te acerques a Dolce, que ya empezó con gran variedad de pan dulce, budines y panetones artesanales que vienen de todos los tamaños y de todas las variedades. A mí me gustan más los que tienen chocolate, nueces, almendras, pero están los que gustan de las frutas, de las pasas. Bueno, hay para todos los gustos de todas las variedades y a precios, la verdad que insuperables. Así que no digas que no te avisé, te tenés que acercar a Dolce allí en la Prida 135 que está abierto de martes a domingo y también de horario corrido, ¿eh? Así que tenés ahí todo el día para acercarte y estoquearte de unos buenos pan dulces para estas fiestas. Gracias. 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 Gracias.